Ya se aproximan las horas de mi ausencia y por montañas y mares cruzaré Yo me dirijo en las alas de la muerte, solo Dios sabe si a verte volveré No llores tanto, tu llanto me atormenta, miro en tus ojos las lágrimas rodar Pues no comprenden que son amargas penas para el ausente que te ha jurado amar Pues yo me voy mujer y tú te quedas, con grandes penas mis ojos llorarán Cuando dos almas se quieren de veras, aunque se ausenten jamás se olvidarán Me voy muy lejos, el destino me lleva, pensando siempre y por ti suspiraré Aquí te dejo para siempre mis amores, solo Dios sabe si a verte volveré Y yo me llevo las prendas que me diste, y tu retrato también lo guardaré Pedirle al cielo que la suerte me ayude, y cuando vuelva tu mano estrecharé No llores tanto, tu llanto me atormenta, miro en tus ojos las lágrimas rodar Pues no comprenden que son amargas penas para el ausente que te ha jurado amar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!